...y poner rosas en los fusiles, pero no somos kipis. Podemos llorar por la guerra en otros países y declararnos impotentes, pero no somos kipis. Podemos llorar a medianoche y gritar de locura, pero no somos kipis. Podemos aspegar y tomar asilo todos los días, pero no somos kipis. Podemos rayar en las paredes, dibujar flores, mandar mensajes de paz, pero no somos kipis. Podemos hacer julies en las columnas y julies Hitler, pero no somos kipis. Este es para un león, para el león un helado de limón. Para el león un helado de limón. Gracias. Gracias. Para toda la familia. Se los quiere.